Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mi gente linda. Esta mañana ha sido una mañana limpia hasta ayer, lloviendo muchísimo aquí, pero no tanto y no en el peligro de algunos de nuestros queridos hermanos y familias que están en el área de Luisiana, Texas, específicamente Houston. Estamos orando y uniéndonos en apoyo para buscar la forma de ayudar a nuestros hermanos víctimas de este terrible desastre natural. Bueno, pero esta mañana no quiero pasar por alto nuestra meditación espiritual. Voy a usar el Salmo 16, 7 para hablarte de algo muy importante. Lo he venido pensando y quiero compartirlo contigo. Dice el Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Quiere decir entonces que los valores espirituales, las enseñanzas que vienen directamente de Jehová, obvio por medio de su palabra, por medio de la relación personal que nosotros tenemos, van colocando a través de nuestro consciente en la conciencia, una cantidad de elementos, de valores, de principios que son tanto espirituales como morales y que van dándole forma a nuestras ideas, a nuestros pensamientos y por supuesto a la capacidad que a través de la conciencia nosotros tenemos de poder decidir por aquello que es bueno y desechar aquello que es malo. La conciencia es el conocimiento o sentido de lo que es correcto, con la compulsión de hacer lo que es correcto. En otras palabras es un juicio moral y que tiene la capacidad de poder oponerse a aquello que nosotros consideramos que está mal. O sea, define en otras palabras la conciencia por principios que reconocieron con anterioridad lo que es bueno y lo que es malo, lo que es apropiado o inapropiado. La conciencia nos ayuda, ayuda al consciente a echar mano haciendo ese juicio moral para que podamos actuar de una manera íntegra sobre la base de esos principios y valores que hemos reconocido con anterioridad. Eso es la conciencia. Por lo tanto entonces quiere decir que mientras más cerca yo esté de los valores, de los principios que el Señor nuestro Dios nos ha enseñado en su palabra, es muy posible entonces que cuando llegue el momento de tomar decisiones en mi vida, yo echaré mano, mi consciente echará mano de esos valores que tengo almacenado en mi conciencia. Y entonces independiente de mis sentimientos, independiente de la tentación que puede estar enfrentando, la conciencia actuará definiendo que yo tengo la posibilidad de decir no a aquello que yo sé por principio que está mal, uno, delante de Dios, dos, y que afectará mi vida y la de mis seres amados. Miren, antes podríamos nosotros confiar mucho más en la acción de nuestra conciencia. Hoy tenemos el grave problema de que nuestra conciencia puede ser sobornada, puede ser alterada, y ahí es donde entran justamente los elementos externos que la gente ingiere, introduce a su cuerpo y que afectan en cierto medio esa capacidad, en cierto modo esa capacidad de poder definir sobre la base de principios aceptados con anterioridad, en este caso los valores, los principios morales, y entonces la conciencia se ve afectada por el alcohol, las drogas y todos aquellos elementos que tienden a quitarnos la posibilidad de poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, nuestra conciencia se ve alterada. Por eso los cristianos huimos de todas aquellas cosas que pueden sobornar nuestra conciencia, alcohol, tabaco, drogas, todo aquello que pueda hacer que tú no actúes consciente de lo que estás haciendo y echando mano de aquellos recursos que el Señor nos ha dado en su santa y bendita palabra. Mi caminante, firmes, tú puedes tener una buena conciencia delante de Dios, camina con Cristo, fortalécete y evita todo aquello que hoy las pasiones juveniles introducen en tu vida. Dios te bendiga mi caminante, seguimos adelante. Soy caminante de corazón, con una buena conciencia. Bendiciones.